Hola, buenas noches. Vamos a cambiar rápidamente de tema. Bienvenidas a nuestras invitadas y vamos a hablar del debate que se lleva adelante en el Congreso de la Nación. Quinta jornada en el día de hoy de este debate relacionado con la presentación de varios proyectos, pero uno en particular para la despenalización, para legalización. Ya hemos hecho la diferencia del aborto en la Argentina. Bienvenida, Victoria Tesoriero. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenida, Camila Duro. Gracias por venir. Ambas ya han estado con nosotros. Gracias por venir. Quiero en particular preguntarles qué es lo que han observado ustedes de lo que ha sido el tránsito de estas cinco jornadas en las que se presentaron diferentes posturas. Hemos escuchado prácticamente de todo. Bueno, malo, regular, depende de las miradas. Digo, ¿qué es lo que ustedes observaron respecto de lo que ocurrió en el Congreso hasta ahora? Camila. Yo expuse la segunda jornada y la verdad es que todavía seguimos con el sistema de mañana tarde. Sobre todo un profundo desinterés. Yo, de hecho, expuse adelante de 12 diputados. Por eso la gente se rió cuando hice un comentario. Cuando saludé, dije los que quedan. Porque realmente era un... A ver, me pareció vergonzoso que siendo un debate de este talante, tengamos solamente 12 diputados escuchando y vaya a saber uno dónde estaban los que faltaban. Entonces, creo que ahora mejoró un poco el tema de la asistencia, pero tampoco es que es un lujo, porque si uno ve la transmisión, no es que está llena de las alas, se llena quizás para el momento de las preguntas, pero hasta por ahí no más. Entonces, creo que la supuesta seriedad que se planteó en un principio hoy en día es cartón pintado. ¿En tu caso, Victoria? No, la verdad que nosotros hacemos una evaluación muy positiva de cómo se está dando el debate hasta ahora. Creemos que se está dando de manera respetuosa y vemos que vamos avanzando en el acuerdo en despenalizar y legalizar el aborto a medida que van avanzando las audiencias. Y si bien es verdad que no están yendo muchísimos diputados a la sala donde se da el debate, sí, nosotras tenemos un conjunto de compañeras que están recorriendo despachos y visitando diputados y diputadas y todos tienen el YouTube prendido viendo el debate y están muy atentos y nos hacen preguntas. Nos están llegando un montón de adhesiones en distintas provincias, en distintas organizaciones, de artistas, como hemos visto. Es curioso algo que pasó, que hoy lo hablábamos antes de comenzar el programa, respecto de cambios de mirada. Y yo quiero marcar simplemente dos que me parecieron llamativos. Sí, en primer lugar Mariana Fabiani, del ámbito del espectáculo, si se quiere, o del periodismo, marcando su postura, que había sido hasta el momento en contra de esta posibilidad. Y Chiche Dualde, que me llamó mucho la atención, porque había sido una gran militante en contra del aborto. Digo, ¿qué les pasa a ustedes con estas cuestiones? Sí, yo primero quería hacer una salida acerca de lo que dijo Victoria. Primero no creo que se esté dando en el tono más respetuoso el debate, porque de hecho hoy las dos personas que fueron a exponer de Frente Juego en la ONG a la cual yo represento, las chiflaron y les gritaron mientras estaban exponiendo, así que no sé si es... No me consta. Sí, de hecho Lipovetsky las cayó en el momento. Creo que no es eso lo que está sucediendo, porque está pasando y no es la primera vez. De hecho, a Lorena Fernández, la chica de la Villa 31, que también fue a exponer, la chiflaron y le gritaron cuando terminó, así que me parece que ese no es el contexto. Después sí, es verdad, puede ser que estén en otro lado mirando el debate, pero creo que la seriedad del tema amerita que haya una presencia real y también es un gesto político. Con respecto a lo de los cambios de opinión, ¿qué te significó a vos el hecho de lo de Chiche? Sí, nosotros estamos muy contentas, recibimos apoyo de un montón de sectores, incluso más allá de los límites de nuestro país, de las distintas organizaciones de la región, y creemos que es positivo que a medida que nosotras podemos ir desarrollando los argumentos que sustentan la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto, se vayan sumando más adhesiones a esto, es lo que venía pasando en los últimos años, pero ahora en un proceso acelerado por la efervescencia del debate, el papel de los medios también, como toda la difusión de todos los argumentos, creo que nos juega a favor y creo que nuestro país está listo para el debate y esperamos terminar este año con un derecho más. Una pregunta para ambas, porque tiene que ver con los dos extremos de la postura. Cuando uno ve a los expositores, uno supone que fueron preseleccionados por cada una de las partes que tienen una postura a favor de la despenalización, en contra de la despenalización, a favor de que cambie el sistema, en contra de que se modifique. Y entre los que están a favor de que permanezca todo como está, en contra de que se modifique, llegamos a escuchar un cuestionamiento del uso de profilácticos. Y entre los que están a favor de la despenalización, llegamos a escuchar argumentos que hablaban de embarazos avanzadísimos en estadios de gestación. Entonces uno se pregunta si no se charlan esas cosas antes, porque no creo que ayuden a ninguna de las dos posturas. O sea, los que están tratando de mantener a la gente a favor de que se conserve el sistema como está, por ahí esa postura, ya directamente en contra de la anticoncepción, no es muy favorable y los que están tratando de conseguir la despenalización, que se escucha en casos de avanzados estados de gestación, calcula que tampoco ayuda a modificar. ¿No se charlan esas cosas antes? Bueno, yo creo que si algún expositor se manifestó a título personal respecto de los profilácticos, es una manifestación a título personal, porque de hecho no es lo que se está debatiendo en la ley. O sea, hoy estamos debatiendo una ley de aborto, no estamos debatiendo una ley de educación sexual, ni estamos debatiendo una ley de amplificación, digamos, en el uso de preservativo o no preservativo. Creo que eso es materia legislada, hoy no está en debate. Sí hemos escuchado hoy, por ejemplo, que un feto, o sea, hasta el último mes es un feto, ¿no? Es una larva, que lo escuchamos por parte de Segrelli, hemos escuchado, no sé, a la falsa pastora, hemos escuchado muchas cosas que creo que le quitan sobre todo el respeto necesario al marco de este debate, ¿no? Sí, creo que, bueno, que hay distintas opiniones. Lo que sí, lo que plantean los proyectos, es la legalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación por decisión de la mujer. Recordemos que en nuestro país el aborto es legal en algunas situaciones, si el embarazo es producto de una violación, si se acarrea peligro para la salud o la vida de las mujeres. Nosotros estamos pidiendo la ampliación a la decisión de la mujer hasta las 14 semanas. Y después de esa edad gestacional, que es la edad gestacional que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y de hecho nosotras copiamos el modelo del proyecto de la ley de España, después de ese plazo, bueno, salvo que existan malformaciones fetales graves, peligro para la vida o la salud de la mujer, bueno, ahí sí se evaluaría, pero en principio hasta las 14 semanas. Pensaba en lo que decía Victoria recién respecto de estar preparados como sociedad para tener un derecho más. No estoy tan segura que esto se replique, más allá de los debates que pueda haber socialmente, dentro de la Cámara de Diputados, por sobre todo las cosas por cuestiones que tienen que ver con las convicciones personales de cada uno de ellos. ¿Qué creen que puede pasar, incluso aunque no se termine aprobando este proyecto, en términos de nosotros como sociedad, a la hora de poder poner sobre la mesa un tema que hasta el momento no se había podido debatir y poder hacerlo, entiendo, con esta libertad, para poder exponer todas las posturas? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que más allá de debate, sí, de hecho, cuando a mí me tocó exponer, yo realmente dije que a mí me hubiese gustado poder estar hablando ahí de mortalidad materna de manera neutral. O sea, el tema de elegir quizás un bando, que es esta nueva grieta que evidentemente tenemos como sociedad, abortos y abortos no, que llegó a la mesa de la gente de su casa mientras está comiendo y se pelean padres e hijos, hermanos. Creo que lamentablemente a nivel social parece que no salimos de esta dialéctica, de esta polarización. Antes era Macri y Cristina y así parece que fuéramos avanzando y no sé, después va a salir otra cosa y de repente vamos a estar todos divididos por algún otro tema más. Entonces creo que en primer lugar hubo una traición a la misma promesa de Macri de pacificar y unificar a los argentinos porque poniendo esto en la mesa nos dividimos todos de vuelta por algo que ni siquiera estaba en agenda. Eso en primer lugar. Y en segundo creo que como sociedad lo que estamos demostrando es que no estamos maduros porque justamente ahí es donde uno ve en cierto grado de argumentos, por ejemplo la larva, que creo que ahí es donde está como la falta de sensibilidad y también en la calidad de profesionales que van al debate. Yo realmente, a ver, creo que se tienen que respetar las opiniones de todo el mundo. Pero a nivel argumentativo creo que hay gente que tiene la voz autorizada y hay que escuchar las voces autorizadas. Entonces me parece que de alguna manera nosotros mismos ninguneamos el debate. Victoria. No, a mí me parece, en primer lugar los últimos sondeos de opinión pública nos dan un 60% de la población argentina a favor de la despenalización y la legalización del aborto que aumenta en los centros urbanos, que en la ciudad de Buenos Aires llega hasta el 70%. Nosotros esperamos y estamos optimistas que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores van a reflejar esa tendencia aprobando la despenalización y la legalización del aborto. Sin embargo, si llegamos a tener un traspié y eso no ocurre, creemos que ya, como estamos, hemos avanzado muchísimo porque hemos logrado llevar nuestros argumentos a una población mucho más amplia de lo que ya habíamos llegado. En base a eso, yo pensaba que, bueno, ya está, se trata ahora y si no se aprueba, bueno, queda instalado a futuro. Pero esta semana vi una foto de una manifestación pidiendo la despenalización del aborto en 1984 y la foto era una manifestación masiva. Y uno ve 34 años después que dice, bueno, ya está, esto queda instalado. ¿Realmente hay esperanzas para los que quieren la despenalización y la legalización que si no se aprueba ahora en algún momento salga o que vuelva a quedar tapado por alguna otra coyuntura futura? No, hay esperanzas de que salga y de hecho, como vos decís, es una lucha del movimiento de mujeres en Argentina en los últimos 30 años, mucho más atrás, pero creo que mucho más fuerte en las últimas décadas, especialmente desde el nacimiento de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que ya lleva 13 años de trayectoria y que es un referente en la región con respecto a la búsqueda de este derecho. Y bueno, la verdad que estamos muy optimistas y creemos que vamos a poder obtener la ley. Me gustaría preguntarle a Camila respecto de la postura en contra del proyecto de ley, digamos, de la posibilidad de interrupción del embarazo. ¿Qué pensás respecto puntualmente del hecho de la penalización para una mujer que lleve adelante un aborto si no está dentro de esas dos o tres cuestiones que están contempladas hoy por la ley? Digo, en ese punto en particular, ¿cuál es tu postura? Justamente hoy está despenalizada en esos casos, o sea, no está legalizado sino despenalizado, eso quiere decir que el Estado retira la pena, habiendo delito el Estado retira la pena. Creo que hoy Sebastián, que fue el que, digamos, fue a disertar por nuestro trabajo, yo no soy abogada, simplemente voy a de alguna manera repetir argumentos legales. Creo que lo explicó de una manera maravillosa, digamos. Nuestro sistema penal es uno de los más humanitarios del mundo. Justamente pena no es sinónimo de cárcel, sino que en realidad cuando se habla de pena se habla de que hay un bien protegido y se protege a través de la pena. Hay diferentes sentidos de la pena, hasta el pedagógico, en fin, el correctivo. Justamente lo que pasa en la materia de aborto particularmente, como es una situación muy delicada y se tienen en cuenta un montón de condicionantes posibles para la práctica. Primero, tiene que haber aborto comprobado. Al primer aborto comprobado no se llega a tener pena de cárcel, sino que se suele, digamos, solucionar con lo que se llama probation, tareas comunitarias. En el segundo aborto comprobado, comprobado, no estamos hablando de una denuncia, sino una comprobación. Al segundo aborto comprobado hay, digamos, una especie de, una quita de la pena, entendiendo que hay situaciones que pueden haber llevado a la mujer a esa situación. Recién al tercer aborto comprobado hay una posibilidad real de enfrentarse a una pena de cárcel, que al ser de uno a cuatro años, de todas maneras es excarcelable. Con lo cual, creo que no es que nuestro sistema penal está buscando condenar mujeres, porque de hecho nuestro sistema penal ni siquiera puede con los robos, ni con la corrupción, ni con, o sea, nuestro sistema penal de hecho es súper ineficiente. Y, a ver, quedaría, creo que sería como irresponsable decir que hoy estamos criminalizando a la mujer porque no pasa, digamos. ¿Es así o hay casos que tengan, digamos, ustedes documentados de mujeres? Sí, hubo. Escuchamos muchos en las noticias y muchos que han trascendido, pero digo, en términos de algo que uno pueda decir, bueno, mira, tenemos tanta cantidad de mujeres comprobadas penas de cárcel para mujeres que han llevado adelante abortos. Hubo un caso muy terrible hace unos años, en el año 2016, de una mujer tucumana que estuvo presa dos años y medio casi por un aborto espontáneo. Y eso fue un caso que tuvo resonancia internacional, la verdad que gravísimo, porque hubo un acuerdo en meter la presa del sector médico, del sector judicial, y, bueno, la verdad que fue un caso muy grave. Y nosotros lo que creemos es que los abortos existen en nuestro país. Hay un número que es irrefutable, que es la cantidad de egresos hospitalarios por complicaciones por aborto, que es de 50.000 mujeres. Y, bueno, las mujeres abortan. Así que hay que darle a esta práctica un marco de salud, un marco de política pública, un marco legal, para que no corra vida la salud y la vida de las mujeres. Gracias a ambas. Estamos cerrando. Bueno, solamente una cosita, digamos, muy pequeña. Es verdad que están los egresos hospitalarios, pero justamente ahí no están diferenciados abortos espontáneos de abortos inducidos. Y el caso de Belén es un caso de una chica que parió en el hospital un bebé de 6 o 7 meses y luego, al estar en el inodoro, lo atracó contra el inodoro y el bebé murió ahogado. Eso está en la causa y se puede leer, es público. ¿Dónde está? Sí, no, eso es falso. La causa, bueno, justamente lo hicieron abogados antiderechos, por eso es muy irrefutable. Fue un caso de resonancia a nivel internacional, se pronunció amnistía internacional, organizaciones, organismos de derechos humanos. Eso no fue así. El aborto fue un aborto espontáneo. Así que, bueno, esperemos avanzar. Quiero agradecerles ambas por llegar aquí a nuestro programa cada vez que las convocamos. Vamos a estar obviamente siguiendo cada una de las instancias que se lleven adelante hasta el momento de que se llegue a la votación y celebramos que se puedan discutir estos temas en nuestro país. Gracias a ambas.